Sé que hay motivos para dejarme, solo te pido Y es que dejaron todos mis males, y hoy solo quiero enamorarme Y es que yo quiero sentir mi corazón de aquí De nuevo Si tú no te vas, si tú no estás, yo me voy a amartecer Si tú te vas, de seguro de perder yo la razón Si tú no estás, yo me voy a amartecer Si tú no te vas, de seguro de perder yo la razón No se viva, no se viva, no se viva Sé que hoy no vivo para dejarme, solo te pido, no me compares Y es que he dejado todos mis males, y hoy solo quiero enamorarme Es que yo quiero sentir mi corazón de aquí De nuevo Yo no sé qué voy a hacer Si tú no te vas, de seguro de perder yo la razón Que yo quiero sentir mi corazón Que se escuchen los aplausos Y los aviados son fuertes Para amar a la cacherra Bueno